El día de hoy le vamos a cambiar rines y llantas al Mitsubishi Eclipse que le vamos a regalar a alguno de ustedes. Así es mis estimados, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Fer Churquiza y para los que son nuevos por acá les platico que este Mitsubishi Eclipse año 1997, que vamos a transformar totalmente en el coche de Rápido y Furioso 1, el auto verde de Paul Walker, va a ser de alguno de ustedes para celebrar el medio millón de suscriptores, para participar está súper súper sencillo, te voy a dejar aquí en la descripción el video en donde explico el paso por paso de cómo participar y también los pasos por escrito de lo que tienes que hacer para participar por este coche porque realmente más fácil no se puede. Este es un Mitsubishi Eclipse año 1997 versión GS que escogimos para este proyecto porque justamente está muy muy entero, tiene por ahí un par de detalles de pintura como cualquier coche de uso, pero realmente está en muy buenas condiciones y el día de hoy se viene su primera modificación. En el video pasado de este vehículo le hicimos un servicio marca ACBE porque antes de empezar con las modificaciones y la personalización de este coche yo quería dejárselos en el mejor estado posible. Si no han visto ese video se los dejo aquí en la descripción, pero le cambiamos aceite de motor, líquido de caja, todos los filtros, le cambiamos bujías, le pusimos batería nueva, le pusimos filtro de alto flujo Edelbrock en el motor, le cambiamos amortiguadores delanteros, le hicimos un servicio impresionante y el coche quedó súper súper bien. Quedé muy contento con el resultado, pero ahora es momento de meterle diversión, de empezar a personalizarlo. Y por eso amigos estamos de regreso en ProDynamics, la empresa que tiene más surtido en rines y llantas de México. Son más de 50 sucursales que ya tienen por todo el país y 17 años en el mercado. Cada vez que entro a este showroom me pasa lo mismo, parezco niño en juguetería y no sé ni para dónde voltear, porque volteo y digo, mira estos me gustan como para el Z, estos me gustan como para el Charger, estos le vendrían bien al coche de la Panamericana, entonces, pues, ¿qué les digo? Como niño en juguetería. Y ahora sí a lo que nos truje chencha, que empiecen las modificaciones. Este coche, como pueden ver, trae sus rines originales, que de hecho están en bastante buen estado, que son de 16 pulgadas con llanta 205 de ancho, pero eso el día de hoy va a cambiar. Como ya dijimos, la idea con este eclipse es hacer un tributo al auto que usa Paul Walker en Rápido y Furioso 1 y el cambio de rines es una de las primeras cosas que yo quería hacer. Después de investigar un rato, di con que los rines que usa exactamente el de la película se llaman 7, son de 18 pulgadas y los fabricaba Axis Sport Tuning. Pero recuerden que la película 1 tiene 20 años, entonces ya no se fabrican exactamente esos rines. Puedes encontrar algo similar, pero la verdad es que yo ahí entré un poquito en conflicto y aquí espero que me entiendan, habrá quien tenga una opinión distinta, pero esto es lo que yo decidí y pensé que era lo mejor. En vez de tratar de encontrar unos parecidos pero que no fueran, mejor le metemos unos mucho más chingones y nos da la posibilidad de meterle algo de la misma medida, pero con un diseño más abierto que nos dé un look mucho más racing que Tuning. Recuerden que los autos de película son eso, autos de película que simplemente sirven para hacer show, pero yo quiero que sea algo más funcional este coche. De hecho, dato curioso, en una de las escenas iniciales de la película 1, se ve el eclipse verde desde atrás y le alcanzas a ver que dentro del rim trasero trae un disco de freno falso. Esto supongo que es porque la versión que agarraron como base traía frenos de tambor trasero y entonces le pusieron como un disco para tapar eso. No lo sé, les voy a poner aquí la imagen. Recuerden ustedes sean los jueces, el coche que vamos a regalar nosotros sí trae frenos de disco, pero por eso no me estoy cerrando a decirlo, quiero idéntico al de la película. Y eso nos lleva, amigos, de regreso a la juguetería. Y de todas estas opciones tienes que encontrar un rim que te dé la barrenación correcta, el offset correcto, el tamaño correcto para que lleve la llanta adecuada y pues después de ver muchas, muchas, créanme, muchas opciones, este es el que escogí para el eclipse. Espero que les guste mucho. Es un rim que va mucho más hacia lo racing que hacia lo tuning, pero a mi parecer con un diseño mucho, mucho más bonito. Estoy seguro que se le van a ver impresionantes. Amigos, les quiero presentar a Davo García, que es el gerente aquí de ProDynamics. La barrenación, el offset, todo va a acorde, puede ser. Entonces, en llanta ya escogiste alguna llanta. La llanta para que sea igual al de la película a la misma medida tendría que ser 18, 40 y 2, 25 de ancho. Ok. Entonces necesitaremos buscar una opción. 2, 25, 40, 18, que sea la misma medida de la película, la tenemos. Ok. Y te la podemos hacer ahorita para que la cheques. Ah, venga, vamos. Sumitomo 2, 25, 40, 18. Ah, marca japonesa y aparte son Treadwear 300, son llantas con un toque deportivo, van a estar a toda madre. Está en su rango de peso y velocidad, 92Y, que es para 300 kilómetros por hora. Ojalá que los dé. Oye, pues bueno, ya tenemos llantas, ya tenemos rines, y qué les parece si las empatamos en matrimonio. ¡Nos lo haré! Rines y llantas originales para afuera Y como yo sé que me lo van a preguntar Que qué voy a hacer con ellas Que si se las regalo Que si se las vendo Les aviso que estos rines y estas llantas Se van a entregar junto con el coche Yo voy a entregar el coche con el set de rines Que le vamos a poner ahorita Y junto con las originales Para que el dueño decida qué quiera hacer con ellas No lo vamos a desacompletar Porque la verdad es que también están en muy buen estado Pero si ustedes se fijan Son llantas 205 de ancho Y son de un perfil bastante, bastante alto Estas son 55 de alto Como pueden ver es una llanta bastante alta Y ahora lo que vamos a hacer es meterle un rin Dos pulgadas más grande Y una llanta de perfil más chiquito Y chequense nada más qué belleza Los rines nuevos 18 pulgadas Dos pulgadas más grande que el rin original Ya montados con sus llantas Sumitomo Que son 225 de ancho Las originales recuerden que son 205 Y perfil 40 Se ve espectacular ya todo montado Y pues ya quiero ver cómo se le ven puestas Por cierto Los que son suscriptores de este canal Desde hace un rato Sabrán que siempre que vengo aquí a ProDynamics Trato de conseguirles algún buen deal En rines o llantas En esta ocasión mis amigos de ProDynamics Me dicen que tienen hasta 25% de descuento Si estás buscando llantas Ya sabes ProDynamics Aquí te voy a dejar en la descripción Cómo contactarlos Es momento de la verdad Vamos a montarle sus rines nuevos Al Mitsubishi Eclipse ¡Gracias! ¡Gracias! Chéquense nada más esta perfección Vean en dónde termina la llanta y el rin Y la salpicadera Quedó perfecto Las llantas originales Quedaban un poquito metidas Y estas pues parece que Que serían más las de agencia Que las que venían de agencia con este coche Pues qué les digo amigos Ya lo vieron Ojalá que les guste tanto Cómo quedó el Mitsubishi Eclipse Como a mí Si de por sí me quería quedar ese coche Ahora 10 veces más Estoy pensando seriamente En huir a la frontera Desaparecer y quedarme el coche Pero no lo voy a hacer Porque todavía más padre Que hacerte feliz a ti mismo Es hacer feliz a alguien más Y estoy increíblemente emocionado De que alguno de ustedes Se quede este coche Sé que lo van a disfrutar Como locos Y si todavía no estás participando Para ganarte el Mitsubishi Eclipse ¿Qué esperas? Aquí en la descripción Están todas las instrucciones Para que participes por él Esto apenas empieza Se viene body kit Se viene escape Se viene wrap Se viene alerón Y varias sorpresitas más Entonces estén Muy muy al pendiente Porque esto apenas empieza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!